Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Hardball, yo soy Lenny y estamos en el episodio número 11 y bueno, ya sabéis, estamos en la temporada oscura, en esta nueva temporada que tanto me gusta visualmente y que, bueno, he jugado el día anterior, que en el episodio anterior visteis el principio que estaba lloviendo y esas cosillas pero bueno, lo he jugado porque ya sabéis que no me gusta mucho el ruido de la lluvia y digo, bueno, como tampoco no pintaba un día muy espectacular, vale, pues entonces solo farmé y lo que hice fue ir a la mina y poco más, vale, tampoco no he hecho nada del otro mundo bueno, tenemos un huevo de pato, ya sabéis como llevamos los de los animales lejos por aquí y el pavo este me ha dado como un variado de no sé qué que lo tengo guardado junto a la leche de la cabra ¿por qué? porque ahora mismo no tengo más recolectores de estos y entonces al no tener más, que debería de poner más, la verdad porque, yo qué sé, se me están acumulando las cositas como os voy a enseñar por aquí aquí es, esto es lo que me ha dado, mezcla de especias así que la vamos a coger y vamos a fabricar más cosas de esta que tampoco no son muy caras son 10 de hierro, o sea, podemos construir otros 3 y ya está, ¿no? o no, o no porque solo tenemos 25 entonces no, entonces lo dejamos, tenemos poco hierro cuando tengamos más hierro pues ya iremos haciendo más o cuando vayan terminando los otros pues ya se irá haciendo tranquilamente lo que tengo planeado para hoy es, no lo sé, vamos a ir improvisando un poco quiero enseñaros el tema cultivo, el tema de los planimales, cómo los llevo y eso y bueno, lo que hice el día anterior, que lo he jugado hace un minuto pues ha sido ir a la mina y he conseguido mucho más cultivos que están por aquí creciendo todo esto lo he plantado nuevo, lo que están chiquitillos pues lo acabo de plantar porque acabo de ir a por ellos bueno, lo he conseguido en la mina y lo he plantado todo ya que eso pues son dineretes y que ahora mismo yo creo que es lo que más necesitamos aparte de materiales yo creo que ahora mismo es farmear cositas y ya está, no creo que nos quede mucho más el tema de planimales lo estamos viendo casi todo estoy procurando que sean casi todos yo creo que jugaré también una nueva temporada seca para conseguir los planimales del granero también y a ver si así podemos por lo menos mejorar aunque sea una vez más la casa, por lo menos mejorarla una vez y así pues tenerla guay en el episodio de hoy lo que yo tengo pensado es hacer los combates de esto y ver este evento y estos días pues si surge algo guay pues también os lo enseñaré si no surge nada guay pues no lo enseñaré tampoco quiero que veáis una cosa que no mola o que no tiene nada relevante en la historia tampoco es alargar los vídeos aquí por alargar entonces ya lo dije en el episodio anterior que la temporada esta oscura es la que más me gusta visualmente me gustan mucho las plantas de color de muchos colores llamativos y aparte que el suelo esté como negro me gusta mucho la verdad y yo que sé me gusta mucho visualmente es la temporada que más me gusta bueno, tema tablón tema tablón pues bueno todavía no hemos recogido nada de esta temporada sin que no hemos vendido nada pero que esto lo vamos a tener ya mismo y después me quedaría los peces los peces que no sé cómo conseguirlo he estado pescando pero no sé no lo sé cómo se encuentran no sé si Monster Harvest tiene una wiki debería de mirarla por si acaso mirar dónde se pesca esos peces porque lo he estado he estado intentando pescar en varios sitios y de verdad que no los he encontrado y ya está voy a seguir farmeando y cuando aparezca algo interesante o que enseñaros pues lo enseño y si no pues nos veremos directamente en los combates para ver a ver lo que nos toca y a ver si podemos ganar y la recompensa y eso que ya os digo la recompensa ahora en los combates de los viernes se ha vuelto bastante deliciosa que es Mineral Místico que ahora mismo nos hace falta pero en cantidades industriales y es dificilillo de encontrar ya que no tenemos mucho nivel de planimal y si no tenemos nivel de planimal como para estar por los niveles 4 o 5 ya que ahí ya te tocan planimales nivel 16 y tienes que ir con un equipo completo yo tengo niveles 16 pero claro para llegar al nivel 4 ya te has tenido que enfrentar contra varios planimales que ya te han hecho daño y no todos los planimales se curan entonces también deberían de añadir eso un poco de pociones algo para que los planimales se pudiesen curar ¿no? o que se pudiesen hacer planimales más fuertes la verdad que los planimales de superlimo rojo no los noto que sean mucho más fuertes que los del limo rojo la verdad es que no noto apenas diferencia incluso me duran más los del limo rojo que los del superlimo rojo no sé si es que no está muy bien implementado eso o lo mejorará en un futuro pero deberían de ser mucho mejores no sé deberían de aguantar bastante más no que en dos combates que le saco a lo mejor 10 niveles a los planimales de la mina de la mazmorra me revientan me dejan a mitad de vida y yo ya no puedo continuar es que no puedo avanzar tengo que llevar un montón de planimales para poder avanzar un montón de niveles vale que ahora cuando consiga consiga los cultivos conseguiremos bastantes planimales pero joder no vamos a poder avanzar mucho porque me gustaría tener todos los superlimos rojos pero no no va a poder ser no lo voy a poder mantener vivo tampoco se pueden subir de nivel porque si combato mucho lo dicho no podemos no podemos avanzar nada tengo que estar esquivándolo para poder avanzar un par de niveles y no sé la verdad es que no sé si es que no está muy bien implementado esto pero yo le añadiría yo que sé lo que fuese unas pociones algo algo así más interesante porque como os digo este este por ejemplo ya no se cura entonces lo que le haga este bicho ya voy con cuánto menos de vida ya voy con 74 de vida vale entonces ahora bueno este es un nivel 1 que vale es muy sencillo pero dentro de dos niveles ya no son tan sencillos ya no te quitan 14 de vida ya te van a quitar a lo mejor 30 y si te quitan 30 y yo no puedo curar mis planimales para el siguiente nivel me tengo que ir porque es que no no voy a poder combatir ¿sabéis? entonces yo creo que son cosillas que irá implementando y espero y confío que vaya implementando después tema de los híbridos no tengo ni idea de cómo funciona he plantado he intentado ponerle los limos pero no no lo sé no sé cómo funcionan la verdad no sé si comprar tres y con super limo intentarlo pero es que creo que tampoco ostras madre cómo ha venido el bicho esa por mí no directo chaval vamos a esquivarlo y nada pues eso era todo estaba aquí yo haciendo una charlita para que veáis mi opinión mientras que yo juego ya que a lo mejor este vídeo lo estás viendo y estás pensando hostia pues me lo compraría hostia pues no merece la pena no merece la pena yo os lo voy diciendo lo que me va apareciendo a mí a mí me gusta mucho el juego me está me gusta vaya siempre tengo ganas como de jugarlo lo que pasa que no lo puedo jugar a cualquier hora porque me gusta grabarlo entonces pues entonces me contengo un poquito y me aguanto hasta poderlo grabar pero que el juego me mola pero eso que es un juego recién salido y que pues le falta contenido la verdad le falta algo de contenido ya que no hay muchas cosas que no están muy bien implementadas o que en un futuro irán arreglando ¿vale? y eso es lo que yo espero que vayan arreglando estas cositas y que el juego pues se vaya haciendo un poco mejor un poco más llevadero un poco más yo que sé que se note que puedas mejorar en el juego porque yo ahora mismo no noto que yo vaya mejorando en el juego vale tengo mejores herramientas tengo lo que sé está guay vale tengo mejores planimales pero no no noto una mejora como para decir hostia es que soy superior a todo no no me siento superior vale me siento superior en el nivel 1 o nivel 2 pero llego al nivel 3 y ya está ya en esos planimales son superiores a mí ya como combate contra 1 en el nivel 4 ya me tengo que ir para mi casa porque ya me matan vale pues eso esa es mi opinión que ahora mismo el juego está muy bien tiene muchas horas está muy entretenido tiene bastantes cosillas por conseguir tienes que farmear bastante pero eso que le falta pues que tú que tú te sientas superior hacer que empieza siendo una mierda porque empieza con un planimal nivel 1 y te impone contra 1 de nivel 5 directamente entonces te mata y tú dices hostia es que soy una puta mierda pero después en el let game que yo creo que ahora mismo estamos en mi yo es que me siento ya en el let game porque creo que lo vamos a terminar ya mismo me da esa sensación pero claro en temas planimales en temas mazmorra no me siento en el let game me siento en mid game como mucho porque no no puedo avanzar estoy como atascado y no no puedo avanzar de a lo mejor nivel 4 nivel 5 vale y ese es el tema vale bueno toda esta chapa para eso para la gente a lo mejor esté pensando solo en comprar y todo eso que sepa como yo siento el juego ahora cada uno a lo mejor tú te lo compras y tú dices ostras pues yo si me siento que puedo mejorar que puedo que puedo seguir avanzando etc etc me cago en la leche debería haber vendido esto y no haber hablado tanto y poder seguir avanzando pero bueno no pasa nada lo dicho ahora cuando seguimos avanzando os diré a qué nivel he llegado para que veáis qué nivel puedo llegar ahora mismo con mi nivel de animal y como hagáis una idea tampoco que los combates sean muy complicados veis que los combates no tienen una dinámica que diga hostia es que yo soy mejor jugador que tú yo voy a poder llegar mejor que tú no los combates son los que es vale entonces es lo que da no da para más bueno vamos a seguir avanzando y ahora os enseño hasta dónde he podido llegar vale veis chavales lo que os digo mira estoy nivel 3 vale nivel 3 este es el último boss antes de pasar nivel 4 mira qué nivel es ya eh es limo oscuro nivel 16 o sea ya es mi propio nivel ya en el siguiente nivel me voy a enfrentar a planimales que son mucho más fuertes o sea no voy a poder pasar a no ser que tenga pues muchos planimales claro pero mirar cómo me ha dejado a 13 de vida es que claro es normal es un nivel 16 tiene que hacer eso no me puede dejar a menos porque vaya es omisión pero es lo que os digo vale que no me no me siento superior a ninguno una vez que llega ya a este nivel pues por lo menos yo o es que no he matado suficientes planimales y me he muerto no se me han muerto suficientes planimales como para recoger la semilla vale como para poder mejorar más la tierra y debería haber sacrificado entre comillas más planimales para eso para que a lo mejor mi tierra fuese mucho mejor y así poder conseguir más nivel claro es que si me enfrento a un bicho de eso me enfrento a un bicho de eso vamos a enfrentarnos a un bicho de eso vale para que lo veáis un nivel 4 vale nivel 4 de mina claro bueno este si no es obligatorio no me voy a enfrentar y me enfrento en otro que pueda conseguir más bueno uff no más que no hay que volver ahí porque si no estaría jodido ahora os voy a enseñar que me voy a enfrentar contra un nivel de un bicho de nivel 4 de la mandamorra y vamos a ver que nivel es y a ver la paliza que nos pega vale uno que sea más o menos obligatorio que no este vale lo tenemos bueno aquí este es nivel 16 por ejemplo también vamos a ver lo que pasaría nivel 20 de daño si le quito menos es que hasta mi furia es lo que os digo chavales no se puede no se puede porque me ha reventado que hago continúo si continúo me lo van a matar son super planimales sabéis son de del super limos rojo cuidado si me enfrento a uno de esos me van a matar ya estoy a nada entonces es lo que os digo vale salimos de la mazmorra porque ya no tengo ni espacio ni apenas energía y tampoco no me lo quiero jugar tampoco quiero que se me mueran todos vale porque ya mismo es el campeonato sabéis el concurso de los viernes vaya los combates de los viernes y quiero tener planimales preparados no se no se ponedmelo vosotros por los comentarios si alguno estáis jugando o si habéis visto series de alguien que a lo mejor esté más avanzado que yo y decirme que han hecho ellos para poder pasar de ahí sabéis que han podido hacer cojones soy retrasado vendo una cosa y la vuelvo a coger soy tonto eso decirme vosotros lo que han hecho otros jugadores para saber yo que he hecho mal porque a lo mejor es que yo lo estoy haciendo mal y no no es culpa del juego sabéis pues nada vamos a ordenar esto y vamos a dormir y ya mañana será un nuevo día y ya está no pasa nada vale seguimos avanzando aunque sea poquito a poco es que a lo mejor yo quiero avanzar demasiado deprisa y este juego no es para avanzar tan deprisa también puede ser eso vale que yo sea un poco impaciente y me estoy intentando adelantar a los acontecimientos no puedo plantar porque no tengo hueco vamos a dormir no habré conseguido mucho dinero tampoco no había nada que vender así que no otra vez lluvia que asco no me gusta la lluvia de este juego vale tenemos cosecha eso es guay eso es que nos van a dar dinerito tenemos un nuevo plan un nuevo plan animal también es guay esto no está listo para cosechar y esto también están listos para cosechar ahora veremos nueva montura por ejemplo guay de esto nada ahora vamos a plantar más hola porque no me deja coger el caballo gracias no me gusta nada este caballo la verdad es que no me gusta el caballo es que está regular hecho la verdad no me mola no me mola para nada los animales tenemos un mega como se llama mega cosa huesos mega cosa huesos vale y a cosa huesos ya está esos son los nuevos que tenemos y a platanel platanel que es normal y vamos a poner al mega para verlo mega a ver como es está guay será como es normal pero en marroncito porque este es como gris son fantasmas si está guay vale está chulo si me mola y después pues aquí tenemos ah también tenemos a mega platanel guay si está guay mmm no puedo me tener el equipo claro tenemos a platanel pero aquí tenemos a mega platanel ahí se va a quedar ya tenemos un plan animal ahí voy a plantar vamos a ver el tema de los animales y voy a a poner de estos aquí vale también no vamos a ser tonto y vamos a fabricar cosillas de esas que algo más de dinero nos dará ese hay que venderlo para que nos vayan dando cosechilla cosecha y ok mira el zorro este me ha dado cosas nuevas hemos conseguido también otro nuevo plan animal aquí que es este pero vamos a ver mejor en el libro porque se ve mucho mejor vale temprano de humedad de esto bueno solo hemos conseguido la montura y el limo verde de este vale tenemos a mega cosa hueso este y al normal que no sé por qué siempre me sale el mega y este tenemos una alpaca alpaca vera que guapa no cuando crezca es una alpaca chaval queda una alpaca una alpaca queda y de este tampoco tenemos nada y este sí tenemos a mirit que es como una rata puede ser ah no es como una ardilla no es tipo ardilla y a mega platanel y a platanel vale guay pues nos queda este y este que están en crecimiento están en proceso y a ver lo que nos da este animal me ha dado que me han dado esto que era era trufa es verdad me daban trufa ok y que me han dado los los bichos esto mayonesa de mala pamora salsa brasa que siempre no lo hemos visto y aceite de trufa bueno el aceite de trufa es como el Star de Valley y la mayonesa los huevos igual como el Star de Valley guay pues hemos descubierto bastantes cosillas así que yo voy a hacer mis cositas y ahora nos vemos cuando haya algo más interesante ok ok chavales he comprado un super limo verde porque lo he estado leyendo vale y voy a probarlo a ver si es como lo he entendido yo o no o lo leo y vosotros diréis pues este es un normal o este tío bueno pues lo ha dado es normal vale es normal si no es un normal es normal dice planta potente limo mágico que se usa para alternar drásticamente un cultivo en un árbol o una planta que produce varias cosechas o sea yo esto se lo doy a cualquier cosecha y me va a ir produciendo ese fruto durante toda la temporada o va a pasar como el limo verde que lo único que hace es ponerte la fruta y la coges una vez y listo yo creo que me dará varias veces ¿no? o sea voy a probarlo ¿vale? voy a probarlo cuesta mil me estoy jugando aquí vaya ¿cuál es el que mejor se vende? ni idea ¿verdad? no se sabe yo que sé el que más me gusta vamos a poner este la ardilla es esta me gusta me gusta ¿vale? bueno no sé cuál es así que se la vamos a poner yo que sé a una cualquiera da igual esta esta oye esta no hay suficiente espacio en esta parcela ¿cómo? espéralo un segundo ¿cómo? ¿por qué no me deja? ¿verdad? ah en esta sí mierda bueno lo hemos puesto en otro ¿vale? no pasa nada no pasa ya está después pone ya se ha aplicado en lima esta planta ok bueno a ver lo que pasa ¿vale? la tenemos ahí controlada y si es eso pues guay porque así pues tendremos una planta que nos está dando frutos y estaría interesante interesante hacer una pequeña plantación pues de solo super limos verde para poder ir cogiendo frutas todo el rato y así que nos acaben durante todo toda la estación y solo plantar a lo mejor lo que viene siendo pues tu cosecha para conseguir tu animal y listo ¿vale? eso estaría guay pero no sé no sé si será tan productivo como estoy pensando que a lo mejor no es nada productivo y tarda muchísimo en dar un fruto ya lo iremos viendo iremos investigando y a ver lo que va pasando ya está voy a dormir y seguiré farmeando un poquito y no dejaré más de este día porque está lloviendo y odio el ruido de la lluvia de verdad deberían de mejorarlo un poquito porque es que no no puedo no puedo con el ruido de la lluvia de verdad bueno chavales acabo de llegar he llegado al nivel 5 y mirad lo que me he encontrado si acordáis en el episodio anterior vimos una cinemática si no me confundo no sé es que como lo grabé hace varios días no me acuerdo bien lo que vimos pero ¿creéis que podré ganarle con esto? puede ser que perdamos todos los planes animales vamos a hacer el combate final por así decirlo es que con cinemática y todo nunca había llegado siempre he llegado al nivel 5 pero nunca había encontrado al slime gordo bueno reina limo ¿vale? intenta robarme mi limo no controlo mis movimientos se va a curar 14 cada vez que me pegue se va a curar 15 ¿verdad? bueno pues ah no esta vez no se ha curado pues ya está ¿no? por favor no te cures cabales gracias gracias me cago en la leche que no se quería morir por dios ahora iba a fallar todos los ataques logro desbloqueado save the slime ¿vale? salva a los limos ¿no? a los slime ¡ah! me has liberado siento haberte atacado siento haberte atacado así pensaba que trabajas para Slime Co han estado intentando robarme mis limos he perdido el control y mis hijos se han corrompido por lo que han huido y han atacado tu ciudad mis limos mantienen con vida este bosque y normalmente son muy pacíficos desde que Slime Co me capturó no he vuelto a recuperar el control y la mazmorra también se han corrompido todavía hay limos corruptos que no puedo controlar deberías de detenerlo si puedes pero lo que sí que tienes que hacer es acabar con Slime Co de una vez por todas si desaparezco no tendrán motivo para seguir aquí pero es posible que intenten volver si puedes derrotar a Raúl ¿Raúl quién era? el jefe de Slime Co creo que se irán de aquí será de Slime Co pero no me acuerdo quién es ¿me ayudas? sí, claro dame algo bueno dame algo bueno has completado la mazmorra eh oye déjame ¿por qué me has echado? hola entra aquí rápidamente un momento vale hay que dormir seguramente que haya que dormir así que volvemos a la granja dormimos y parece ser que vamos a continuar la historia que ya hacía bastante tiempo que no continuábamos la historia también porque nunca hemos llegado hasta nunca he encontrado la reina limo siempre he llegado bueno siempre muchas veces he llegado al nivel 5 pero nunca he encontrado la reina limo y la verdad pues es bastante guay yo creo que eso era como un pequeño paso para avanzar en la historia que si no lo hacías no ibas a poder avanzar y lo hemos encontrado ah he encontrado un planimal que está bastante cheto que os voy a decir cuál es que es este vale este planimal este bicho está bastante chetito así que me voy a hacer uno rojo lo pongo ahí para que lo veáis así que voy a ordenar todo esto y dormimos dormimos estación cura día 6 año 1 wow wow no medula hacha 3400 chaval casi 4000 hemos conseguido vendiendo no hay cinemática que raro que no haya cinemática no todavía no se puede recoger esto tampoco esto sí vale vamos a conseguir otro mira esto esto es lo del super limo verde sí es un árbol no se puede recoger me van a ir dando fruta guay eh el bicho ese este de aquí hombre oye chavales habéis fijado decidme si habéis fijado porque yo es que la verdad es que no me he fijado si esto era mi barra de experiencia porque es que ya no sube ya ya se ha quedado ahí o sea ya creo que no podemos tener más experiencia hemos llegado al nivel máximo ya voy a mejorar la mochila vamos a comprar la mochila de nivel 2 porque así pues ya vamos teniendo otra cosita más desbloqueada y ahora mismo la mochila nivel 3 la verdad que no creo que sea necesario y que cuesta muy cara cuesta 4.500 y antes que eso pues prefiero a lo mejor pues yo que sé comprarme lo de la casa por ejemplo vale los peces que de verdad que no lo sé esto lo vamos a tener el próximo día porque creo que he vendido uno de cada así que ya el próximo día tendremos el buffo ese y vamos directamente al centro de ocio voy a mirar antes que nada lo de Slime Cop a ver si hay algún evento o si salta ya no todavía no salta el evento me estoy encontrando bastantes limos kawaii vamos a ver Slime Cop no hay nada no hay evento ni nada habrá que esperar unos días no lo sé vale nosotros vamos a hacer lo del centro de ocio y ya está no pasa nada ah bueno lo está pensando y puede ser que en el centro de ocio nos encontremos contra Raúl puede ser puede ser que ahí es donde tengamos que combatir contra Raúl y es donde tengamos que ganarle ahí en el centro de ocio puede ser no lo tengo claro también quiero ir a las mazmorras por la noche a ver si todavía hay que seguir peleando aquí no está Raúl así que vamos a combatir rápido os voy a enseñar el plan animal que he dicho que está bastante cheto y es este vale es este que pone absorber ese es un ataque buenísimo voy a hacer antes de infectar que no sé lo que es vale ese envenenamiento normal pero mirad lo que hace absorber me cura 20 le quito 20 me curo 20 y encima el veneno le hace también daño la verdad creo que es el mejor bicho pero sin lugar a duda curarme 20 y después me curo otros 20 es que me curo 40 en un momento bueno pues lo dicho está pero que bastante chetillo lo malo es que fallo unos cuantos entonces la la lía espalda porque en cuanto que empieza a fallar mejor cambiar de ataque si no la liamos porque te lo matan que me dan vale mineral místico no no ha cambiado la recompensa sin que os lo paso rápido porque estos combates pues tampoco tiene mucho vale vale parece ostras por qué le hago eso tío bueno la hacemos infectar y listo le he quitado 7 nada más hostia la defensa que tiene el el bicho este no el mutanco se ha curado 19 le vamos a infectar bueno están interesantes los combates hoy me infecta él le voy a hacer absorber se cura tú vale se ha muerto digo que ha pasado solo puedo amordisco que niveles son son niveles 12 no deberían de ser ningún problema no me gustaría que se me muriese pero se me va a morir ha fallado 15 por favor muérete gracias uff casi me lo matan este lo voy a cambiar no quiero que me lo maten la verdad me gusta mucho si me mata alguno que sean de estos de la temporada anterior que me da un poco más igual ya ya lo hemos visto ya sabemos lo que hacen y todo eso y ya está no me voy a rayar por los planimales ni superlimas ni nada porque es que si no tienes que conseguir niveles de tierras y yo que sé y en un futuro por lo mejor ya sí que funciona mejor pero mientras tanto la verdad es que no hace falta que te rayes la furia falla muchísimo pero muchísimo voy a tirar un último de este porque el mordisk la garra creo que le va a hacer 20 y esto le hace 28 así que bueno furia vale hace 30 y yo creo que con una garrita le ganamos perfecto ah ya está bueno ha sido sencillito mira una subió al nivel 18 guay y ya está pues ya hemos hecho el centro de ocio guay pues voy a dormir porque no tenemos planimales tampoco no tenemos mucho planimales a lo mejor consigo un poco de madera y de piedra y poco más o intento pescar algo pero no quiero hacer nada de planimales porque no tenemos a pena hemos farmeado bastante mineral místico y voy a mirar a ver lo que podemos que podemos fabricar y todo eso para seguir mejorando un poco o hacer más plantaciones puedo ponerme a hacer más plantaciones y así tener dinero un poco más rápido así que yo creo que vamos a hacer eso voy a plantearme cómo hacer otra cosecha y me voy a gastar la energía en eso vamos a gastar el día en eso y ahora os enseño el resultado ya que eso pues no es tan bonito y este juego no es tan bonito construir como a lo mejor es estar de vale vale yo lo he hecho más o menos así yo creo que es una buena idea más o menos esto lo voy a dejar así como un poco más asimétrico por llamarlo de alguna manera y ahora aquí al lado pues haré más ya que tenemos terreno bueno tenemos terreno para dar y regalar así que traeré la tubería por aquí y empezaremos por aquí y lo haremos todo lo grande que queramos así que venga vamos a empezar a construir caballeleli he vendido yo creía que eran plantaciones normales y eran híbridos no lo he leído bien y he vendido los híbridos aquí mala pata he vendido los la mierda de los híbridos mala suerte bueno esto es lo que he hecho el día anterior ya sabéis ya sabéis que he querido plantar un poquito pues esto es lo que he plantado habéis visto como lo he agrandado y por aquí pues será totalmente enorme y puede ser totalmente inmenso ya que tenemos un montón de terreno y podemos hacerlo bastante bien vale ya sabéis que yo me caracterizo por tener mucho 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 cultivo estáis viendo todo lo que estamos recogiendo hemos conseguido nuevos ahí tenemos un nuevo más ok y de este de este todavía le queda este el árbol sigue sin darnos frutos no lo sé cuando nos lo dará pero ahora mismo pues no tenemos frutos ok hemos recogido de estos ahora mismo no tengo para plantar pero iremos plantando vamos a ver los nuevos animales que me han dado y vamos a vender esto para poder conseguir lo de lo de las ventajas vamos a ver los animales tendré por aquí no mira tenemos a mega bueno más fácil más sencillo más rápido lo vemos por aquí ojuelo ok y a mega ojuelo está muy guay me gusta más el moradito más que el verde pero están bastante chulos la verdad el diseño pues es lo mismo y de este bueno de este habremos conseguido el cara el cara club que estará en el granero claramente así que ahora lo iremos a ver y de este hemos conseguido el cerdo esto es un cerdo seguro misce que bueno yo lo veo como un cerdo y después de ataque de limo rojo hemos conseguido habichuel que es una habichuela y una megabichuel una megabichuela guay guay está a ver qué tal los ataques y todo eso y en el equipo quién tenemos tenemos a megabichuel tenemos a bichuel y aquí están los otros dos me gusta llevarme un uno de estos siempre uno nuevo para probarlo ok por lo menos para poderlo probar en el ataque y si se mueren pues para poder seguir mejorando lo que viene siendo un poco las tierras ok iremos a la madmorra ahora y después para ver lo que pasa y también para para poder seguir consiguiendo plantaciones totalmente gratis voy a hacer esto y vemos vamos a ver los cerditos mira tenemos al cerdito por aquí está muy guapo suena como una oveja no sé por qué y al caracol el caracol sí que lo hemos visto por el pueblo por la ciudad vaya que hay en una en la tienda creo que es o algo de eso está por ahí puesto el tío y ahora mismo creo que lo tenemos lleno ¿no? hay que mejorarlo para la siguiente estación creo que sí está totalmente lleno esto ¿qué hago con ello? lo guardo aquí ¿no me deja guardarlo? pues alimento para el ganado lo elimino porque ahora mismo eso no me sirve para nada está todo completo no no hay nada habría que hacer la expansión habría que hacer la expansión para la siguiente bueno creo que tenemos tiempo tenemos 7.000 sin problema ya mismo el tema dinero no creo que vaya a ser ya un problema bueno sí es un problemillo porque hay que mejorar muchas cosas y todo eso pero ahora mismo la verdad es que no no creo que corra prisa eso lo dicho voy a dormir y vamos a ir a la mazmorra a ver si hay alguna cinemática o cualquier cosilla hoy no era el evento ¿no? si no me confundo no es un día más pero el evento lo veremos en el próximo vídeo ahora vamos a intentar ver ve a ver si pasa algo en la mazmorra o pasa algo ahora cuando salgamos no vamos a ir a la mazmorra y si no pasa nada pues ya farmeo yo y ya lo dejamos por aquí porque ya llevo una hora de grabación como ya sabéis que me gusta a mí hacer una hora y después pues yo ya voy recortando y vamos viendo la parte más interesante a lo largo del vídeo chavales he llegado al nivel 5 y estoy en el cofre y no hay ningún bicho puedo abrir directo has completado la mazmorra ¿vale? ah y ya te sacan pues deberían de meter más niveles o o a ver qué pasa ¿no? debería de pasar algo para poder conseguir más mazmorra por lo menos ¿no? no lo sé ahora mismo estoy bastante desconcertado no sé solo hay 5 niveles de mazmorra ya está también tiene sentido creo que la barra de experiencia es esa la azul la tenemos al máximo ya somos nivel máximo creo que ya el juego no da para más creo que ya sí que sí hemos conseguido todo bueno falta que farmear un montón de cosas pero es por farmear eso ya es farmear por farmear no no que tú necesites cosas que conseguir no no esto ya es farmear pues lo vamos a dejar por aquí me da pena dejarlo por aquí ya que yo tenía ganas de ver esa nueva cinemática o algo así más especial no dejarlo así como lo vamos a dejar pero bueno voy a plantar lo que viene siendo todas las semillas estas que hemos conseguido y ya está y dormiremos y a ver lo que pasa vale así que voy a plantar y ahora nos vemos cuando tenga todo plantado pues chavales ahora ya sí que sí lo vamos a dejar por aquí ahora ya hemos terminado he plantado lo que he podido lo que me ha dado la energía y lo que me ha dado las regaderas vale lo vais a ver esto es lo que hemos dejado podría poner más más tubería pero para guardar un poco la compostura y no destrozar lo que viene siendo todo pues quiero continuar la tubería por aquí tirarla por aquí y ya pues darle agua a toda esta zona pero no quiero partir desde aquí y darle agua desde este punto entonces lo que quiero es darle agua desde este punto que es el principal el que trae el agua y desde ahí que vayan saliendo ramificaciones para poder seguir cosechando yo creo que por hoy está bastante bien hemos descubierto bastantes cositas y en el próximo episodio conseguiremos nuevos vamos a conseguir mucho dinero porque tenemos un montón de cultivos listos así que podremos plantar lo que tenemos por ahí y además también podremos mejorar la tierra o sea en el próximo episodio vamos a hacer un montón de cosas yo creo que ya en el próximo casi casi que veremos el final de la temporada oscura porque no creo que ya pueda conseguir muchas mejores cosas o sea será todo el rato yo farmeando veréis nada más lo que son los eventos especiales ya que yo estaré todo el rato farmeando para poder conseguir mejorar la casa mejorar el establo mejorar todo vale pues intentaré ir mejorándolo todo las herramientas pero para eso necesitaré farmear más que nada no va a haber nada nuevo si hay algo nuevo como por ejemplo lo de la mazmorra que no la hemos pasado y no sé si habrá yo que sé una segunda mazmorra si se desbloqueará alguna cinemática con el centro de ocio y es light cop no tengo ni idea vale así que espero que os esté gustando decidme vosotros por los comentarios que debería hacer yo creo que lo que yo tengo pensado es buena idea que es lo de ir farmeando y solo enseñaros la parte en la que hay cinemática especial o evento algo especial y nada más porque tema planimales de esta temporada creo que lo hemos descubierto ya todo bueno todo claro de aquí creo que lo hemos descubierto todo sí solo nos quedaría los super limos verde y de este ya lo tenemos o sea yo creo que compraré tres super limos verde ya que tenemos bastante dinero y ya pues esta temporada esta estación oscura pues sí que la vamos a dejar ya lista por así decirlo y así pues ya no lo quitamos de encima y no hay que volver y en la temporada húmeda solo nos dejamos los super limos verde y de la seca pues como no teníamos apenas nada no podemos conseguir muchas cosas pero bueno lo conseguiremos vale nada más espero que os esté molando mucho la serie a mí me está gustando mucho jugarla tienen sus cosillas en el juego ya que es un juego recién sacado del horno entonces pues tendrá bastantes cosillas bastantes cosas que mejorar bastantes cosas que añadir pero por ahora da bastante juego y es divertido es divertido te lo pasas bien te mosquea porque los combates pues te mata porque tu plan animal falla es como pokemon y después pues aparte tienes tu propia granja tienes tu vecino no sé está guay es una mezcla de pokemon y starry valley bastante chula y nada más lo he dicho espero que os haya molado y que nos vemos en el próximo vídeo si es el primer vídeo que ve de esta serie pues ahora aquí al final va a aparecer la lista de reproducción y al principio del vídeo habrá aparecido en una etiqueta el primer episodio el primer episodio el episodio anterior por si te lo has perdido ya está la lista de reproducción la tenéis en el canal y eso se quedará ahí hasta que la serie termine y cuando el juego vaya metiendo actualizaciones grande y todo eso pues la lista de reproducción seguirá así que nada más lo he dicho espero que os haya gustado un like un comentario cualquier cosita ayuda muchísimo al canal y si compartís los vídeos me apoyáis mucho y ahora mismo el canal está creciendo bastante así que yo os lo agradezco muchísimo y nada más muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao